El director de Cinema 23 y de los Premios Fénix, Ricardo Giraldo, dio a conocer los detalles sobre los largometrajes, documentales y series que competirán en la quinta edición de este galardón. La preselección este año está compuesta por 93 títulos entre ficción y documental, de los cuales 66 son ficciones que vienen de 21 países de la región, más otros 13 en coproducción. En el caso del documental, son 27 documentales en total, representando a 21 países y 17 son de la región iberoamericana y otros cuatro de otros países. También tenemos este año como preselección 36 series que representan a nueve países por su producción y de las cuales siete de ellas son en producción o coproducción con México. Las nominaciones se darán a conocer a finales de septiembre, mientras que la ceremonia de entrega será el 7 de noviembre, donde se otorgarán tres premios a distintas categorías, además de tres reconocimientos especiales. Los premios Fénix se vuelven o inmediatamente se apresan como el lugar de reunión, un lugar importante que concentra a muchísimos profesionales de la región. Eso nos puede dar una fuerza enorme, puede ayudar a articular una cantidad de colaboraciones y nexos que son muy importantes para el desarrollo de nuestro cine. A través de esto lo que quiero señalar es que hay un gran movimiento en diferentes países para articular, reflexionar y poder implementar una red que le dé mayor promoción y visibilidad y que estas películas se vean, que lleguen a otros lados, que lo que nosotros vemos es una parte minúscula de lo que se hace en esta región y es muy importante. Con información de Maricruz González e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.